La próxima semana la Asencia para Calidad de Edo Sistema Universitario de Galicia emitirá el informe final que decida el futuro de la implantación del grado de Ingeniería Física en el campus de Ourense, mientras la plataforma ProCampus ha decidido continuar con su reivindicación hasta conocer la decisión. El jueves se entregarán en la Delegación Territorial de Ourense las firmas que han conseguido más de 10.000 a favor de la titulación, junto con un manifiesto dirigido al presidente de la Junta, Alberto Núñez.